Hola mis amores, ¿cómo están? Antes de empezar nuestra aventura del día de hoy, vamos a orar todos juntos, y también Paco. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines para empezar esta actividad con alegría y darte gracias por este nuevo día con la bendición de nuestra Madre María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí mis amores, les cuento que antes de venir acá, encontré a Paco haciendo algo. Vamos a ver qué estaba haciendo. Estuve haciendo un trencito con algunas figuras geométricas. Muy bien Paco, has hecho un tren fantástico con las figuras geométricas. Ahora les vamos a preguntar, ¿qué figuras geométricas usó Paco? ¿Hay figuras que se repiten? ¿Cuáles son? Muy bien chicos, nuestro amigo Paco ha utilizado triángulos y cuadrados. Como verán, dos triángulos, un cuadrado, que se van repitiendo. A esto se le llama patrón de repetición. Eso quiere decir que hoy día aprenderemos a formar patrones de repetición. ¿Y eso para qué me sirve? Muy buena pregunta Paco. Esto nos ayuda mucho en nuestra vida diaria para ser más creativos y para ser más rápidos en la solución de problemas. Oh, yo quiero aprender más sobre patrones de repetición. Claro Paco, ahorita lo vamos a aprender mucho más jugando. Pero antes de jugar, lo vamos a aprender con esta linda canción. Un patrón es un modelo que se repite y se repite, se repite, se repite sin parar. Y así se va formando, otros grupos y otros grupos que se repiten y repiten sin parar. ¡Qué linda canción! ¿Verdad Paco? ¡Me encantó! Sí, quiero aprender mucho más sobre patrones. Claro Paco, ahorita vamos a aprender mucho más acerca de patrones de repetición. ¡Qué linda canción! Muy bien, este es el modelo que se repite otras dos veces. Ahora tenemos un patrón de repetición de tres grupos. Cada grupo tiene dos elementos y están ordenados de izquierda a derecha. Veamos, aquí tenemos gato, gato, conejo. Gato, gato, conejo. Gato, gato, conejo. ¿Cuál es el modelo que se repite? Muy bien, este es el modelo que se repite otras veces. Este patrón de repetición tiene entonces tres grupos. Cada uno de ellos tiene tres elementos, gato, gato, conejo. Y ordenados de izquierda a derecha. Tenemos círculo rojo, cuadrado azul, cuadrado azul. Círculo rojo, cuadrado azul, cuadrado azul. Círculo rojo. Ahora, ¿qué figuras continúan el patrón de repetición? Muy bien, las figuras que continúan son dos cuadrados. Entonces, nuestro patrón de repetición tiene tres grupos. Cada uno de ellos con tres elementos ordenados de izquierda a derecha. Muy bien, mis amores, un hecho súper genial. Ahora, lo que tienen que hacer es jugar a formar patrones usando diversos objetos que tengan en casa. ¿Como ropa, tapas de colores, juguetes? Claro que sí, Paco, que puedes usar esos objetos. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Les digo que los quiero muchísimo y que se cuiden bastante. Recuerden que Sanjo aprende desde casa.